El oriundo de Pamplona, España, Iker Muniain, tiene 31 años y hace un tiempo había manifestado sus ganas de jugar con la camiseta de River Plate, además de cumplir la meta de poder jugar en nuestro país. El actual jugador de San Lorenzo de Almagro se está adaptando a nuestro país y cuenta con la compañía de Ana Montoya, su pareja con la que mantiene un comienzo de relación bastante controversial. El futbolista que supo ser dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa en Aflarec Bilbao, Iker Muniain, revolucionó nuestro fútbol, ya que es poco común que un europeo juegue en la Argentina. Años atrás fue el ejemplo de Daniel D. Rossi que había manifestado ser simpatizante de Boca, y pudo darse el gusto de marcar un gol y vestir durante seis meses la indumentaria azul y oro. El deporte más popular del mundo, y la vida lo tienen al nacido en Pamplona en nuestro país, pero con una historia previa de amor que dio bastante de qué hablar. Se trata del cómo fue el comienzo del vínculo amoroso que hoy lo mantiene unido con Ana Montoya. El hombre de 31 años se casó en 2017 con Andrea Sesma, madre de sus dos hijos, Iker y Claudia, los cuales vinieron al mundo en 2015 y 2019. Tiempo después, en 2021, Iker Muniain se separó de su esposa, quien no tuvo mayores problemas y rápidamente rehizó su vida con otro futbolista profesional de la Liga Española, Luis Milla que juega en el Getafe. Siguiendo el ejemplo sin actuar muy distinto a su excompañera de vida, el futbolista que porta el dorsal número 80 de San Lorenzo también no perdió tiempo y se relacionó con Ana Montoya. La cuestión aquí es que esto revolucionó a la zona vasca de España debido a que la amante de los caballos y el badminton anteriormente había sido la novia de Alex Ramiro, jugador de la Real Sociedad que dispute el Clásico Vasco ante el Athletic Bilbao. Iker Muniain y Ana Montoya se encuentran felizmente enamorados, conociendo un nuevo país como lo es la República Argentina, adaptándose a otras costumbres y otro fútbol que de momento los tiene con expectativas muy altas. De hecho, este fin de semana San Lorenzo venció 2,1 a Banfield, por la decimosexta jornada de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en donde el español marcó un tanto desde el punto penal, BL.